Un nuevo hito en la carrera de China hacia el espacio. Tres astronautas chinos formaron parte de una misión de 15 días. Enseñaron desde su laboratorio espacial a 300 kilómetros de distancia de la Tierra. Wang Yaping fue la única mujer de la tripulación y fascinó a los escolares chinos con experimentos que no se podrían hacer en la Tierra. Creando balones de agua que flotan, una lección en tensión de la superficie. Quiroscopios, el secreto de la estabilidad en movimiento tridimensional. Un diálogo en vivo tal como lo haría un docente en cualquier parte. ¿Cómo se mide el peso de los objetos en la Tierra? Yo lo mido con una balanza electrónica en mi casa. Más allá de esta aula, 60 millones de niños chinos y sus maestros observaron la clase por televisión. Estas clases espaciales diseñadas no solamente para que una nueva generación tenga objetivos enfocados en las estrellas, buscan revitalizar el interés por los viajes espaciales y lo más importante, el respaldo por su costo. Aún antes de viajar al espacio, Wang y sus dos colegas fueron definidos como héroes. La esperanza de la nación en la carrera espacial internacional por parte de los ciudadanos orgullosos de sus hazañas. Ahora que la misión ha terminado, el laboratorio espacial, que pronto será reemplazado por otro proyecto, se prepara a sellar sus puertas por última vez. No serán solo los astronautas los que se sientan aliviados, sino también las autoridades chinas. Una operación al parecer sin fallas y un ejemplo de lo que China puede hacer. Nick Robertson, CNN.